Como padres de familia quiero decirles que hasta antes de que ustedes se decidan a luchar por sus propios derechos me había decepcionado del Magisterio Yucateco. En lo que Oaxaca, Guerrero, entre otros luchaban abrazos partido, hombro con hombro, para impedir que pasara esta reforma muchos estados estaban pasivos ante esta situación. Yo decía dentro de mí cuando el Magisterio va a decir ya basta, aplicaron la ley del ISTE y atropellaron sus derechos, no los míos. Sin embargo, engudecieron los maestros. En varias ocasiones les han querido aplicar reglas y el Magisterio se ha quedado de brazos cruzados. Maestros, como padres de familia, yo les vengo a externar totalmente mi apoyo. Juntan con él el 100%. Porque esta lucha es una lucha de todos. Ahora resulta, resulta que es indignante que el Magisterio deje sus salones. Ahora resulta que es indignante que el Magisterio pelee por algo que le corresponde. No está pidiendo favores, no está pidiendo privilegios, solamente está defendiendo sus derechos. Indignante maestros, indignante, no es que el Magisterio deje su aula. Indignante maestro, no es que hoy esté usted acá arriesgando mucho su integridad, su plaza, su seguridad, su familia. Eso no es indignante. Indignante maestro, es que les quieran quitar su pensión. Indignante es que les quieran quitar sus derechos. Cuando un diputado o un senador con tres o seis miserables años de servicio, tienen una jubilación millonaria. Eso es indignante, compañeros. Si el pueblo está con ustedes, se lo tienen que informarle al pueblo. Indignante, costos de salario mínimo, 54 miserables pesos. Eso es indignante. Desafortunadamente, muchos maestros, por unos raquíticos privilegios, hoy no están aquí. Yo digo esto y lo quiero decir bien claro y lo digo como padre de familia. Maestro que no se suma a esta lucha, no merece ser llamado maestro. ¡No! El maestro que no se suma a esta lucha, no lleva a esto. Es un palato. Que se vaya en el circo, porque aquí tiene que estar. Si usted está por allá y los maestros le aplauden, no le dé gusto que lo aplaudan. Porque aquí debe estar el magisterio, no aplaudiendo, no viendo la película, luchando hombro con hombro con el magisterio para que esta reforma no pase. No va a pasar si ustedes no quieren. Porque bien claro está establecido en nuestra constitución que el poder reside en el pueblo. Si ellos están allá, es porque el pueblo así lo quita. Es que es para esos que han recibido que hayan dado cuenta. De verdad ni lo digo como ciudadano, como mexicano, como patriota. Porque a mí a Venezuela me enseñaron a amar a mi patria, a defender la soberanía del país, a imprimir reformas que van en contra de los ITS de los mexicanos. Y por eso es que estoy aquí. Que no les tienden la mano a ustedes, porque otros traten de disolver este movimiento. Hagan un movimiento en el que involucren a los padres de familia. Invítenlos, tiren volantes, informenles. Hay papás que dicen, los maestros son unos flojos, porque eso dice la televisión. Hay maestros que, hay padres de familia que dicen que el maestro no quiere trabajar, que le tiene miedo a la evaluación. No hay lista la prueba de enlace para evaluarles. El problema, señores padres de familia, donde quiera que están y lo están escuchando, no es la evaluación. Detrás de esta reforma que no tiene nada de educativa, sino laboral y administrativa, hay grandes intereses por privatizar la educación. Ese es mi punto de vista. Y soy el punto de vista para la lucha que ustedes hoy están impendiendo. Les felicito y lo recuerdo alguna vez más. Maestro que no te suma a esta lucha, no merece ser llamado maestro. Muchas gracias. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!